Buenos días Iglesia, buenos días hermanos, buenos días amigos. Damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha cuidado, gracias porque nos ha dado el bien de tener la bondad de Dios sobre nosotros y su favor. Hoy es octubre 2 de 2022 y damos gracias a Dios por la vida. Hoy domingo pues estaremos adorando a nuestro Dios con la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como siempre pues es un momento importante en el cual todos podemos recibir la palabra como parte de la oración que nos va a ayudar para andar de las manos con Dios en esta nueva semana que hoy comienza. El tema de hoy tiene como título la justicia de Dios sobre ti. ¿Por qué? Porque el propósito es de que tú y yo podamos vivir justa y piadosamente en este mundo con una vida de gloria a Dios pero también de paz y de bendición. Es bueno, es bueno encontrar la paz dice el Señor pero también dice sígala. ¿Verdad? Uno encuentra algo pero debe recibir de eso el bien que le produce. Si podemos leer para empezar Proverbios 21, 21, nos dice así El que siga la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Tenemos que definir un camino porque la vida tiene muchos caminos pero los que tenemos el bien de recibir el conocimiento de Dios y de continuar viviendo bajo estos preceptos divinos nos va mejor, hay mucha confusión para vivir en este mundo. Existen muchas maneras de confundirte pero lo triste es que estos caminos que traen confusión donde no está Dios, no hay claridad. Hablaba de eso el pasado domingo cuando también enseñaba en clase y tenemos que tener algo tenemos que tener algo que nos ayude a tener una meta diaria la meta diaria del hombre debe ser vivir en paz alcanzar la paz vivir en el bien, en lo bueno pero para eso hay una sola manera y es conocer de Dios porque los demás caminos no nos muestran claridad y son caminos de confusión por eso tenemos que aprender donde podemos ser justos justos no porque vivamos vidas justas por nosotros mismos sino porque podamos alcanzar la justicia divina manifestada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de la obediencia al Evangelio y que en esa justicia y esa gracia nosotros hallamos ser justos por Dios nos perdona nuestros pecados nos indica una nueva vida nos enseña como andar en la vida y nos da preceptos que nos asisten para vivir con bien este mundo pero para alcanzar también la vida eterna porque es el propósito del cristianismo ¿verdad? alcanzar la vida eterna resucitar porque este mundo sabemos por lo que experimentamos que no ofrece nada bueno sin embargo si somos cristianos podemos tener un éxito espiritual conforme a los propósitos de Dios en la vida y valga la redundancia porque si encontramos a Dios nuestra vida adquiere sentido adquiere propósito y también nos ayuda a recibir bien porque también dice que el que sigue la justicia y la misericordia hallará que cosa la vida es el sentido real de la vida entenderá y recibirá el gozo de cada día tener esa expresión grandiosa de vivir recibirá un gozo inexplicable también será alguien que será bendecido por la justicia de Dios y caminará como justo pero también hallará honra todas estas cosas las necesitamos los seres humanos ¿saben por qué? porque Dios los ha dispuesto nosotros normalmente normalmente queremos lo bueno ¿qué quiere ser el hombre? el hombre quiere felicidad quiere paz quiere amor quiere dinero quiere bienestar ¿es malo? no Dios puso la prosperidad y el bien en el hombre desde el primer día de la creación y también lo mandó por medio de que del uso de sus dones de sus talentos de estar ocupado de estar trabajando de hacer las cosas que son importantes ¿verdad? para el desarrollo de la vida de la familia y también de la sociedad por eso nos ha puesto un bien nos dio su palabra bendito aquel que la pueda encontrar si leemos ahora el salmo 1 y vamos a estar estudiando ahí dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado vemos aquí que este salmo nos habla de algo de que hay dicha hay bienestar hay algo bueno en aquel que no anduvo en consejo de malos la buena noticia es que la expresión está dada porque nosotros en Cristo si anduvimos podemos cambiar es ahí donde cuando estudiamos hace un rato verdad el provello 21 21 nos dice que hallará que cosa el amor el favor la justicia la justicia nos hace justo por medio de la sangre de Cristo y es ahí si no hemos tenido el bien de andar por consejo de malos está bien a partir de ahora podemos en Cristo Jesús hay una oportunidad cuando Cristo Jesús llega a tu vida cuando lo entiendes lo obedece cuando escuchas la palabra cuando confiesas su nombre cuando te arrepientes de haber vivido separado de él y una vida así y comienza en ti lo bueno y por cierto te bautiza para el perdón del pecado y el Espíritu Santo venga a ti entonces comenzará una nueva vida y a partir de ahí comenzarás a andar por qué por consejo de bien está en la Biblia está en la Biblia todo el consejo de bien que Dios nos quiere dar está en la palabra de Dios todo aquello que nos va a servir para lo bueno por lo tanto es dichoso aquel que no anduvo en consejo de malos pero que no ande en el presente también es bueno el pasado el pasado para Dios no importa para nosotros lo vamos a ver para mantener la memoria porque quien olvida el pasado puede estar poniendo el riesgo presente y destruyendo el futuro tienes que saber de dónde Dios te saca y lo que Dios quiere hacer contigo y por medio de ti por eso es que tu vida tiene sentido y después adquiere propósito y es algo en lo cual nosotros tenemos que recibir verdad con gozo con alegría con mente abierta con cuerpo abierto con el corazón abierto ese bien de Dios para nosotros pero dice también quien es bienaventurado si no estuvo o ya no está en camino de pecadores te ayuda a pensar no solamente lo que voy a oír es bueno voy a oír aquello que me eleve como espíritu como perdón que eleve mi espíritu como persona que me ayude que me haga crecer que me aporte voy a apartarme de aquello que me denigra que me hace sentir mal que me destruye o que tiende a sacar lo peor de mí no tengo que dejar eso atrás porque es algo en lo cual mi vida va en como creciendo y voy mejorando y creciendo para la gloria de Dios y para bendición mía dice también que ni en silla de escarnecedores se ha sentado cambiaré todo los escarnecedores ahora quien puede ser un escarnecedor un chismoso un bretero alguien que esté sembrando calumnia de los demás alguien que tenga su mente para el mal fijándose en los defectos y en los problemas y en la forma de ser de los demás no vamos a cambiar nuestra mente no voy a escarnecer a nadie no voy a hablar mal de nadie no voy a pensar mal de nadie no voy a proferir cosas voy a dejar a cada persona en su mundo porque yo estoy en un mundo diferente ni estuve ni estuve y si estuve no voy a estar ese es el problema todo lo que Dios nos da es cambio no anduvo en consejos de malos no andas no andas no andas no andas no estuve en camino de pecadores no estuve no estuvo no estaré no estoy no estaré ni en silla de pecadores he asentado tampoco dedicaré mi mente mis labios mi cuerpo mi mano cualquier cosa para que para hacerle mal a nadie voy a dejar a cada persona en su mundo en su forma de ser a su manera si no puedo ayudar a nadie y si alguien no demanda de mi ayuda lo voy a respetar solo voy a qué a orar pero no voy a proferir mal ni voy a hacer mal a nadie no voy a hacer de que sea escarnacido esa palabra es una palabra fuerte verdad porque habla de situaciones malvadas pero no vamos a hablar de eso quiero solamente coger lo bueno por qué porque dice el versículo 2 sino que la ley de Jehová es su delicia y en su ley meditar de día y de noche cuando aprendemos de Dios y recibimos de Dios todos los buenos y escucho y veo y leo y me mantengo en los preceptos divinos que están plasmados en su palabra olvídese va a ser una bendición todo porque yo voy a meditar en lo que de Dios aprendo en lo que Dios ha dicho en lo que me aporta porque eso de Dios me va a bendecir lo dice aquí y por eso voy a hablar voy a meditar voy a buscar siempre la manera de estar conectado con Dios por medio de la alabanza por medio de lo que escucho de una música de cualquier cosa pero que solo sea por medio de la creación por medio de admirar la creación por medio de hacer las cosas que obedientemente tengo que hacer porque la palabra de Dios lo dice verdad todo lo que hagamos hagamos para honra de gloria si estoy trabajando tengo que hacerlo para honra y gloria de Dios pero tengo que hacerlo bien desde mi condición desde mi condición cuál es mi condición ya lo hemos dicho antes el hombre no es por sí mismo solamente un hombre o una mujer es un hombre pero puede ser también ya es hijo es hermano es tío es familia pero también puede ser padre es esposo es ciudadano es trabajador miembro de la sociedad es hermano en la fe o sea que vive en comunidad y si usted hace lo correcto o quiere hacer lo correcto o se mantiene haciendo lo correcto solamente lo aprenderá en la palabra de Dios porque todo lo que haga tiene que hacerlo para el Señor y no para los hombres si voy a tomar cualquiera de las funciones que Dios me ha dado en este mundo y si es mujer ya es hija ya es hermana ya es familia ya es tía sobrina tan 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 pero también si tiene el bien de ser madre ya es madre ok entonces pero puede ser también trabajadora puede ser es ciudadana ya es un derecho que tenemos todo al nacer o a vivir en cualquier país forma parte de una comunidad si es de la iglesia las iglesias en fin si está en el vecindario los vecindarios el mantenerse ocupado en sus pensamientos en las diferentes funciones que Dios nos ha dado nos ayuda a crecer y a estar bien como persona eso solamente podemos recibirlo si meditamos donde en la palabra de Dios dice aquí el 3 será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará que bueno dice que voy a estar como al lado del agua voy a estar al lado de un río voy a ser un árbol ¿qué es un árbol plantado? ya lo dice todo me va a ir bien y yo voy a prosperar la prosperidad de la salud de la paz del amor de la bondad voy a estar viviendo en lo infinito de mi Señor y además de eso tengo promesas perdón de vida eterna y ese árbol que está plantado va a dar su fruto en su tiempo las cosas serán bien en su tiempo es importante ¿cuál es el tiempo de los frutos? muchas cosas buenas hay porque si voy a dar fruto significa que hay semillas de bien un árbol que no da fruto no tiene semilla de bien no tiene propósito ahí tendrá un sentido dar sombra tal vez pero no tiene propósito encontrar el propósito lo encontramos lo encontramos en la Biblia y dice verdad que aquí vemos lo que enseña voy a dar fruto fruto de amor de paz de bondad de cuidado en su tiempo según sea su tiempo ¿ok? como vemos también lo sabemos en la Biblia hay tiempo para muchos para varias cosas lo dice es que sea tiempo de amar tiempo de regar tiempo de sembrar tiempo de construir tiempo de destruir tiempo, tiempo, tiempo y tiempo de nacer pero también habrá tiempo de morir de todas formas hay abundante fruto no importa la edad que tenga no importa el tiempo que ha conocido esto esta palabra puede hacer cambios usted y que su hoja no cae y lo mejor dice que todo lo que hace prosperará hay mucho bien de Dios para ti y para mí en este mundo hay tanto bien de Dios que está puesto delante de nosotros y tenemos la posibilidad de recibirlo Dios te manda ¿verdad? a que puedas o bueno te aconseja te aconseja de que puedas recibir el bien de su palabra para que permanezca dirigido por su amor por su justicia y por su gracia eterna todavía hay mucho bien que puedes ver antes de que finalice en año estamos en octubre noviembre diciembre hay mucho bien hay cosas buenas delante de ti ve por ella ve por ella si eres capaz de permanecer de permanecer en la justicia de Dios Dios quiere que seas y que vivas eso si lo quiere como alguien justificado por él pero también bendecido y en su justicia para que te vaya bien bendiciones a todos en nuestra nueva semana deseo que Dios te guarde que el bien de Dios puedas recibirlo y que puedas continuar porque el problema no es llegar a algo sino permanecer permanecer recibiendo el bien que te ha dado feliz semana a todos recuerda Cristo te ama y yo también en su nombre Dios te bendiga amén